Bueno, me presento. Buenos días. Soy Ana Horna y, como decía Mari Carmen, hoy no iba a estar aquí sola. Iba a estar acompañada de Raquel García, que es mi compañera de la empresa Chrome Developer. Ella nos ha dejado un vídeo explicando a lo que nos dedicamos nosotros y nuestra empresa. Así que simplemente yo voy a ser muy breve. Algo que no comenta en el vídeo lo voy a comentar yo rápidamente. Y es que nosotras nos dedicamos también a ir por un montón de colegios e institutos de todo Zaragoza, dando clases extraescolares de un montón de temas. De programación de videojuegos, diseño de videojuegos, de programación de aplicaciones. También hacemos modelado e impresión 3D. Y algo de lo que más me gusta de mi trabajo es que no nos cerramos puertas. Siempre estamos en continuo aprendizaje. Tenemos que estar todos los días reinventándonos para enseñar cosas nuevas. Porque ya que el mundo de los videojuegos, que es de lo que estamos hablando hoy, y de la tecnología en general es tan, tan amplio, que os invito a todos a que no cerréis ninguna puerta y que siempre estéis intentando aprender cosas nuevas. Así que os voy a dejar con el vídeo que ha querido enviarnos Raquel, en el que nos explica un poco todo a lo que nos dedicamos nosotros y nuestra empresa. Hola, muy buenos días. Soy Raquel García Escobedo, cofundadora de la empresa de Chrome Developer. En Chrome Developer nos dedicamos, entre otras muchas cosas, a la formación en nuevas tecnologías, a partir de los 6 años en adelante. Nos gusta decir que acercamos las nuevas tecnologías a todos los públicos. En este rato que nos han concedido, os vamos a contar tanto yo como mi compañera Ana, la cual se encuentra allí con vosotros, ya que yo he sido mamá recientemente y no puedo estar presencialmente allí, algunos de los proyectos en los que tanto Chrome Developer como yo estamos involucrados para acercar la tecnología a todos los públicos. Y para que veáis que todos podemos ser creadores de dicha tecnología y no meros usuarios de la misma. En primer lugar, me gustaría contaros uno de los proyectos en los que estamos inmersos, que es Technovation Girls. No sé si sabréis o no, pero existe una brecha brutal entre hombres y mujeres, niños y niñas, a la hora de elegir las carreras que desean estudiar. Solo un número muy limitado de chicas eligen estudiar carreras relacionadas con campos STEM, las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Es por ello que con el concurso de Technovation Girls, que es a nivel internacional, se busca que más niñas se interesen por estas carreras de carácter científico-tecnológicos, a partir de ciertos referentes, como por ejemplo, yo no me considero ningún referente, pero yo sí soy programadora informática y he participado en dicho concurso, tanto como mentora, que ahora os explico un poco en qué consiste, como en embajadora regional, este año ya no, pero durante dos años fui embajadora regional aquí en Aragón, del programa de Technovation Girls. Bien, el concurso consiste en desarrollar por equipos de hasta cinco niñas y mentoras o mentores, se busca mentoras por esos referentes femeninos, ¿de acuerdo? Pero bueno, está abierto a todo aquel que quiera ayudar. Consiste en crear una aplicación que ayude a solucionar problemas que las niñas observan que hay en su sociedad o en la sociedad. Estas niñas aprenden programación, aprenden sobre emprendimiento, porque deben realizar un plan de empresa, para que esa aplicación que ellas han desarrollado pueda ser viable. Y desde este año todavía las más pequeñas pueden aprender también sobre inteligencia artificial, ya que este año se ha introducido en el concurso una nueva categoría para que niñas más pequeñas todavía puedan meterse ya desde bien jovencitas en el mundo de las nuevas tecnologías. Existen tres categorías, que las tengo apuntadas para no dejarme nada. Principiantes, perdón, que este año son las niñas que os decía de 8 a 12 años. Las Junior, de 13 a 15 años, que estas ya tienen que hacer y desarrollar la aplicación para móvil y un pequeño plan de empresa. Y las Senior, que aparte de la aplicación, tienen que desarrollar en sí mucho más ese plan de empresa para que la aplicación pueda ser viable. Bien, pues este sería uno de los proyectos en los que yo personalmente estoy involucrada y mi empresa Chrome Developer colabora y promueve. Como bien os comentaba al principio, nos dedicamos a la formación de nuevas tecnologías y no solo lo realizamos con niños o niñas adolescentes, sino que también lo hacemos con público más veterano. Y prueba de ello fue la jornada que tuvimos el año pasado en Belchite, en la que estuvimos junto a Mari Carmen, donde creamos de manera multidisciplinar un videojuego donde contábamos la historia de Belchite y lo que allí pasó durante la Guerra Civil, a través de, como bien os decía, un videojuego. En estas jornadas participaron tanto chicos y chicas adolescentes como personas que trabajan y viven en el pueblo y les apetecía colaborar en estas jornadas. No había discriminación, ni de sexo, ni de edad, así que todos eran bienvenidos. Y esperamos poder repetir jornadas así, porque la verdad es que fueron un completo éxito. No me gustaría despedirme sin remarcar que la tecnología muchas veces, y sobre todo con los más jóvenes, siempre la asociamos a los videojuegos, que hemos visto que puede haber videojuegos de muchos tipos y maneras. Bélicos, educativos, históricos, como os comentaba anteriormente con el de Belchite, pero que la tecnología va mucho más allá de los videojuegos, que podemos desarrollar muchas habilidades y concienciarnos de problemas de la sociedad y aprovechar lo que estas nuevas tecnologías nos brindan. Antes os comentaba Technovation Girls, en la cual se solucionaban problemas que tuviera la sociedad, y ahora os voy a hablar, por ejemplo, de nosotras, tanto Ana, mi compañera, como yo, trabajamos en las colonias de Etopía Kids, que se celebran o se organizan desde Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y desde el Ayuntamiento de Zaragoza, y participan otras muchas entidades, y nosotras trabajamos allí. Bien, pues este verano pasado, lo que estuvimos realizando en uno de los talleres, que es el que yo llevaba, era una máquina clasificadora. Gracias a la inteligencia artificial, esta máquina era capaz de distinguir entre papel, plástico y orgánico, y la propia máquina iba desechando en cada lugar correspondiente, cuál era este tipo de desperdicio. Con lo cual, englobaba ecología y englobaba tecnología, y por supuesto, inteligencia artificial, que tan de moda está últimamente. Y ya por último, y no me enrollo más, también contaros nuestra experiencia en el Laboratorio de Fabricación Digital de Etopía, que, por si alguien no lo sabe, es el Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, al cual, si alguien no lo conoce, os invito a que paséis a conocerlo, porque es un lugar súper interesante, donde se hacen un montón de proyectos, tanto de arte, como os decía, como de tecnología, y se engloban, tanto arte y tecnología, que hay muchas veces que pensamos que estos dos mundos están muy separados, y nunca más lejos de la realidad, pueden estar muy interconectados. Bien, pues nosotros, parte de mi empresa, trabaja allí en Etopía, en el Laboratorio de Fabricación Digital. Allí se hacen muchas actividades, se hacen visitas escolares, como os pueden contar luego también, así como los jueves y los viernes está el Laboratorio de Fabricación abierto a toda la ciudadanía. Ahora, por temas de aforo, hay que apuntarse y registrarse en la página de Etopía, pero está abierto a todo aquel que quiera utilizar todas las máquinas que allí hay. Hay impresoras 3D, hay cortadoras láser, hay impresoras de circuitos, ¿vale? Entonces, allí cada usuario elige hacer un proyecto personal, ¿vale? Y se puede hacer tanto desde una casa domótica conectada a Arduino, que es la misma placa a la que estaba conectada nuestra máquina clasificadora, o un submarino creado desde cero por uno de los usuarios que allí asiste a este laboratorio abierto. Cada uno y cada una con sus ideas, pero unidos por una misma afición, que es la tecnología. Y así no solamente son meros usuarios de dicha tecnología, sino que son creadores de la misma. Con esto me despido desde aquí, desde mi casa. Os dejo con mi compañera Ana, para que si tenéis alguna duda sobre lo que realizamos o sobre cosas que se pueden hacer, le podáis preguntar todo a ella. Muchísimas gracias y lo dicho, gracias por vuestra atención. Un beso muy gordo. Gracias.